Bueno, pues hemos querido hacer este acto reivindicativo en defensa de los derechos de las mujeres, además en un día especial, porque es el aniversario, se cumplen 10 años, de la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada por el gobierno de Zapatero, que fue el gobierno que más luchó y más extendió los derechos civiles y sobre todo más luchó por la igualdad de las mujeres. Es un día especial también para recordar a todas las mujeres víctimas de la violencia de género asesinadas por sus parejas y es un día también para reivindicar, para reivindicar que es necesario recuperar el proyecto del gobierno socialista de Pachi López en el que queríamos poner en marcha una ventanilla única que hiciera más fácil a las mujeres víctimas de la violencia de género el recorrido para salir del hoyo en el que se encuentran. Son mujeres que están en unas circunstancias muy difíciles y que por lo tanto necesitan apoyo y ayuda y todo tipo de facilidades. La ventanilla única era una simplificación administrativa en beneficio de las mujeres y es por eso por lo que seguimos reivindicándolo y lo llevamos al Parlamento y a todas las instituciones. Asimismo también denunciamos que ha habido un recorte presupuestario desde que los socialistas abandonamos el gobierno y lo que se ha puesto de manifiesto en todas las encuestas y en todas las declaraciones de las mujeres víctimas de la violencia de género es que necesitan ayuda económica para abandonar su situación de penuria en la que se encuentran. Por lo tanto, es también otra de las reivindicaciones que queremos manifestar hoy. Bildu gara gaurremen, defendatseko, emakumen, eskubideak eta baita ere egun berezia delako. Hora indela amar urte aprobatuzen zapateroaren gobernuaren eskutik lege berezibat, indarkeriaren aurkako legea integrala. Eta gaur da eguna emakumen, defentsarako kalera irtetzeko. Baita ere aprobetsatzen dugu gaurka eguna, defendatzeko leiatila bakarra martxan ipintzeko eusko jaularitzan. Zergaitik defendatzen dugu hori gure garaian, euskal gobernu sozialistaren garaian, hori martxan ipintzeko zen gure asmoa. Eta uste dugulako beharrezkoa dela emakumen bizitza errezteko. Eta bestetik baita ere defendatzen dugu diru laguntza gehiago eukitea indarkeriaren aurkako biktimei laguntzeko. Bere etzetik irtetzeko eta bere agresoretik aldentzeko.